Hoy se ha dado de dos áreas que coinciden, uno que son subsidios regulares y otro que tienen que ver con educación. Educación y formación. Bueno, se han establecido la Escuela de Estética y el Taller del Arte de Ayudar, que se había pedido para la Escuela de Estética para una serie de elementos que el profesor Pachani había canalizado a través de la inquietud de la directora. Así que lo que hacemos es entregarle a la directora, a la presidenta de la cooperadora, un subsidio por 7.600 pesos, que es Cristina. Así que este, lo traemos. Gracias. Bueno, el Taller del Arte de Ayudar, que han venido colaborando realmente con instituciones educativas, que han venido realmente dándole una oportunidad a un montón de gente que se vaya insertando, de trabajos complementarios y que la verdad que el resultado ha sido barro. Los queremos felicitar, ha sido muy bien recibido el material que han elaborado. Así que bueno, queríamos seguir en la misma rutina, que con esto ellos van proveyéndose de materiales, de elementos, como para poder seguir siguiendo cosas que estamos entregando en los jardines, en las escuelas y la última, sí, también en las escuelas hemos entregado los dos casos. Así que bueno, vamos a entregar un subsidio de 6.000 pesos. Y nosotros son los dos subsidios habituales que los vamos a tener que bajar. Bueno, ustedes saben muy bien de hace mucho tiempo, son con dos instituciones que la municipalidad en forma regular todos los meses va a ser la entrega de una tasa que el municipio, cada contribuyente que abona la tasa de ABL, hay tres pesos que se asignan para la cooperadora del hospital y tres pesos que se asignan a bomberos como parte, la verdad que quiero decirlo, como parte de la ayuda. En este caso, a las dos instituciones les toca un cheque de 23.600 pesos, cifra que la municipalidad está entregando en este momento, subsidio por casi 55.000 pesos. Así que vos, la cooperadora, en 3.000 pesos. Y el leto del incentivo que le decimos a la gente, mientras más contribuyentes paguen las tasas de alumbrado barrio de limpieza, directamente también están ayudando a la cooperadora del hospital y a la cooperadora de bomberos voluntarios. Bueno, yo quiero agradecer en nombre de la institución este aporte que sirve para comprar elementos para que nuestro bombero cumpla con mejor o mayor eficacia los servicios. Así que muchas gracias. No, muy bien. Gracias, Pedro.